Albert Pujols conectó el home run número 693 de su carrera. Jordan Montgomery lanzó un juego de un hit y los cardenales de San Luis derrotaron el lunes 1-0 a los Cachorros de Chicago para su octava victoria consecutiva, su mejor marca de la temporada. Pujols abrió el séptimo con un home run entre el Jardín Izquierdo y Central para su séptimo home run en sus últimos 10 juegos y el número 14 en general en su última temporada en las grandes ligas. Hubo una notable ronda de aplausos de la multitud de Wrigley Field de 29.719 cuando el tres veces jugador más valioso de la liga nacional rodeó las bases con su segundo hit de la noche. Bruce Milley se convirtió en el lanzador número 449 en permitir un home run a Pujols, de 42 años, quien igualó a Barry Bonds por el récord de las grandes ligas en ese renglón. Fue el juego número 940 de varios hits de Pujols, rompiendo un empate con Paul Wanner en el décimo lugar en la lista de su carrera. Si te gustó nuestro vídeo, suscríbete a nuestro canal.